Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies Garden Warfare Estamos en derrotar por equipos terreno del Dr. Zombie Vamos a jugar un poquito como... ¡Ay! No puedo jugar como planta, era lo que pretendía en un... ¡Ahí podemos! Bien, me he podido cambiar de equipo Y vamos a utilizar un poquito el girasol, que simplemente lo tengo personalizado, no es ninguna versión nueva Así que nada, vamos a utilizar el médico de Plantas contra Zombies en el lado de las plantas Tenemos tres habilidades, como estamos acostumbrados, con el LB lanzamos un rayo curador, de curación, al más puro estilo Team Fortress En el 1 nos plantamos en el suelo, nos quedamos fijos y lanzamos un rayo solar, como un solar beam Y en el RB lanzamos una plantita que va lanzando soles y curamos a nuestros aliados en un área cercana Siempre hay que tener en cuenta que, bueno, tiene una cadencia de fuego bastante alta, pero su daño no es que sea el más elevado Así que hay que saber amoldarse un poquito a las situaciones que nos vamos encontrando, evidentemente Bueno, ahí hemos derrotado a uno Siempre estando pendiente de quien necesita nuestra ayuda Como médico, evidentemente, nuestra velocidad para revivir a los aliados es muy elevada En comparación sobre todo a otras clases Esto hace que venga bien Y sobre todo tiene que haber una diferencia con el resto de compañeros de equipo A la hora de seleccionar nuestro... Nuestro... ¡Uy, buah! Me he quedado con uno de vida ¡Madre mía! ¡Vete, vete, 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 vete! Atacamos desde la distancia Venga, es que quiero esperar a que se recargue el ERB Mientras atacamos, evidentemente ¡Oh! ¡Me lo cargo! ¡Oh! Y justo cuando iba a lanzarlo es cuando muero Me gusta mucho este mapa porque tiene mucha variedad de terreno Tenemos una zona ajardinada con muchos altibajos Luego tenemos la entrada de la mansión y luego la parte trasera Aparte de que así el ambiente está bastante chulo todo, se ha dicho Mola, mola, mola mucho, la verdad Vamos a ver Nos centramos en quien necesita curación Que no es que cure excesivamente rápido Por eso siempre que tiene que estar... Es recomendable que esté acompañado de... De la maceta de curación para... Para poder hacer mucho, mucho, mucho Más efectiva nuestra curación Tened en cuenta que siempre hay que revivir Vamos a ponerlo ahí ¡Uf! 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 ¡Ha costado mucho eso, eh! ¡Mire por detrás! ¡Me va a matar! ¡Cuidado con el científico! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ah! Me acerqué a mi planta pero no pude hacer nada porque el científico tiene como una especie de dash Se teletransporta Así que nada Bueno, por lo menos hemos podido defender bien... Bien esa posición Vamos a ver Bueno, aquí tenemos a las plantitas Vamos a ir con ellas Atacamos Siempre he intentado atacar a la cabeza, evidentemente Voy a lanzar la plantita aquí para curar el área ¡Me planto! Lanzamos el solar beam ¡Uy! ¡Buah! Me dio con el... Menos mal que se quedó pillado en la enredadera ¡Uf! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muchachos! Te voy a curar ¿Estás quieto ahora? Tú que necesitas mi ayuda Aquí vamos ¡Ay! ¡No reaparezcas, hombre! Si te estoy reviviendo no reaparezcas Que así le quitamos un puntito a ellos Llévatelo por lo menos, ¿no? ¡Ah! ¡No me lo llevé! ¡Vaya por Dios! La verdad, esta... Bantalla ha sido... Muy, 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 muy corta y muy fácil Todo se ha dicho Les hemos destrozado un poquito Bastante ¡Wow! Fíjate, simplemente con 5 muertes Les hemos reventado El otro equipo prácticamente no ha podido Hacer... Hacer nada Fíjate, se están yendo O sea, una cosa un poco... Un poco bestia, la verdad Les hemos dado Bastante... Bastante cañita ¡Madre mía! Hubiese molado que hubiese estado un poquito más... Más igualado Pero... Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre ahora? Porque me imagino, claro Evidentemente los equipos tendrán que... Uy, no, no quiero salir Tendrán que... Equilibrarse un poco Todo se ha dicho Vamos a ver... 22, 21, 20 Rota la siguiente rota Ya me he gastado moneditas En 2 soles de 40.000 La verdad es que prácticamente no... Se consiguen bastante rápido dentro de lo que cabe Bueno, va a empezar una partida Dominio de curación Lo he llevado yo Fíjate, jugadores derrotados 5 Veces KO 2 Está mal Ahora me imagino que... En este juego suele hacer siempre... En el mismo mapa cambiarte de bando Te suele poner... O en el lado de las plantas Y luego en el lado de los zombies Y luego cambia de mapa Me imagino que como estará la segunda vez Ahora estaremos en horillas de Shark Bite Vamos a ver si salimos otra vez en plantas Para poder seguir utilizando el... El girasol La verdad, hombre Ha quedado demasiado... Es que ha sido una paliza, la verdad Les hemos eliminado demasiado rápido Pero bueno A lo mejor en esta oleada Ocurre lo contrario Hay demasiados jugadores A ver si me deja Déjame, hombre, muchacho Déjame Déjame No me deja No me dejas A ver Quería enseñaros el girasol Que sabéis que me gusta mucho Estructurar las cosillas Es que está... Está lleno Pero bueno Vamos a echar esta partida así extra Pues cargamos El ajo Bien Por fin Me encanta el soldado Ya lo sabéis ¡Oh, no! Ha lanzado un frijol, ¿no? ¡Ja, ja! En la gente En uno de los comentarios me dijiste De qué servía subir de nivel Las plantas Pues a cada nivel que subas Te regalan un sobre gratuito Para ese personaje Con nuevos bailes O personalización estética Para ese personaje Así que subir de nivel Te da recompensas No me vais a eliminar Tranquilo Me está curando Perfecto Perfecto Dale, mírale Adiós Uh, a ver Vale, ahí veo el ajo Adiós Tiene muy poquita vida Muy poquita vida Eso quiere decir que hay un cactus cerca Porque es el que lo lanza Uy, bueno ¿Qué ha pasado? Se ha movido, ¿no? Mira, mira quién estaba ahí Mira quién estaba ahí El muchachillo ¿Sabes? Es para acá Que no va a saber ni dónde se ha metido A ver A ver Ven para acá Muchachillo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Eh, eh, eh Mirale, mira Espera aquí Ven aquí Oh En toda la mochica En todo el guisante Ja, ja, ja Quita Maldito Ese solar beam no No, muchacho no Eh Va por él Maldita sea luz Uy, es que mala leche Me pone eso Mirale, mirale Si es que sigue ahí Nos lo han cargado ya No sé Va a estar pendiente De la parte superior Eh Míralo, mirala Oh, bueno No sé Me da igual Con una asistencia Otra vez, otra vez A por él Aunque le estén curando Da igual Lo de huello Qué bueno el ingeniero Eso se lo ha currado Este me lo cargué yo Muchacho, hombre Eh, eh, eh Lanza guisante Por ahí No, no Oh, doble Nos matamos a la vez Asqueroso guisante Ay, Dios mío ¿Por qué me gusta tanto este juego? Mira, va para allá Mira, mira Girasol Hola, Girasol Amigo Ven para acá Dame una pipita Para la dejas 37, 29 No sé yo si voy a ir a por ese Sí, voy a ir a por él A por él Bueno, si no me lo quitan No, no me lo quitan ¡Es mío! ¡Es guisante! ¡Es mío! Mal, maldito Vamos a más por aquí ¡Este sí que es mío! ¡Te rellento! ¡Te tengo enfilado! Me han dado asistencia ¡Hola, qué rancio! Pero si era clarísimamente ¡Madre mía! Le he dado Tú no te me escapas Que te he hecho ya mucho daño, ¿ves? Ahora sí Una racha de 3 Pero necesito Saltar para curarme ¡Oh! Y ganamos Bien Bien Y ahora no logrete ¿Qué logrete me han dado? Atacar primero 25G Eso está muy bien Ahora me imagino que será la misma pantalla Pero nos pasará al lado de las plantas A no ser que luego Equilibre los equipos O algo por el estilo Bueno Me he llevado dos moneditas O sea, dos medallas Que han sido dominio de asistencias Y... Dominio del primer golpe ¡Perfecto! Tasa de derrotados Kao Un 3 ¿O qué es el ratio? Un 3 Está bien Jugadores 9-3 Te he quedado Racha de derrotados más alta Está muy bien Porque a medida que vas derrotando más plantas Te van dando más Más monedas Es decir, cuanto más mantengas la racha Mantienes Vas ganando más monedas por cada muerte Llega un momento en el que si llevas una racha de 5 Dan 200 monedas por cada muerte Eso es muchísimo 200 monedas para gastar evidentemente En... En... En los sobres Que es lo importante Por cierto, en el anterior episodio dije Que los... Había dos tipos de nivel ¿Verdad? Uno era el estilo Call of Duty Y otro era subirlo con desafíos Ahí me equivoqué El nivel de personaje El rango 21 que yo tengo ahora mismo Se sube A medida Que vas consiguiendo El nivel de cada personaje Es decir Para subir De rango 20 Al rango 22 Tendría que completar Todos los desafíos De un personaje Pues a la orilla es de Sharkbike Otra vez Pero nos pondrá otra vez Me imagino en la de las plantas Y jugaré como el girasol Que era lo que os quería enseñar En este vídeo Pero como el otro vídeo ha quedado de... Esa partida había quedado Tan exageradamente corta Eh... Pues no No venía a cuento Vamos con él Girasol La otra ha sido como un extra Vale Me encanta porque lo tengo como... Mira, mira, me cabele Mira como baila Teque, teque, teque Bra Mira, mira, mira Te ha gustado Que un enchufe en la boca Bueno, ya sabéis Con el leve curamos Ahí está el ajo Con el RB ponemos la maceta Y con el Y Nos plantamos en el suelo Y lanzamos el solar beam Si te he visto muchachos Si te he visto Mira, mira Fuera Ay, que mal me he puesto ahí Que pena Que pena Si me hubiese puesto un poquito más a la derecha Ven aquí cactus Que sé que necesitas mi ayuda Toma ya Cómo curo Cómo curo ¡Qué médico! Vale, tontería De salto que has hecho ahí, muchachos ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Oh! Hasta acá desde lejos Tiene que hacer pupilla Tenemos poca vida, la verdad Bien, bien Me está quemando Uy, va Asistencia Aguanta Iba a revivir, muchachos Te lo voy a revivir Bueno Si se lo cargan Me darán una asistencia Con 28 de vida Le he dejado Bueno No, no, no No me revivas, tranquilo Hay demasiado fuego cruzado ahí Comprendo Por lo menos lo has intentado A ver, vamos a ir por Si voy a ir por aquí Pobrecito Vamos a lanzar la plantilla ahí Para curar un poquito el área Es que no le veo Dame lo que le estoy fundiendo, por favor Uy, vay Que se lo lleva otro No, pero me da la asistencia Me vuelven a dar otra asistencia ¿Sabes? Un murrancio ¿Qué ha pasado ahí? Eres tú Si es que lo sé Sé que eres tú A la cabeza, a la cabeza Ahí, bien Voy a lanzar esto Me va a atacar Ay, no, no, no Que explota Me ha lanzado un minion De esos que explota Bueno, bueno Por ejemplo ¿Qué tenemos que hacer? Derrota 5 zombies elevados Planta 5 macetas Y derrota 3 ingenieros Vale Las macetas se ponen en el En el En el modo horda O en el modo Cementerios y jardines O jardines y cementerios Déjame revivirte muchacho Bueno, lo siento Es que Vale, estaba reviviendo otro Pues mira, ha salido bien Entonces la jugada No No Maldito sea ¿Cuánta vida te has quedado? 24% Tío Rancio A ver ¿Sabes qué pasa? Que estoy mal acostumbrado A no utilizar el solar beam Porque es mala costumbre La verdad Esto que rápido revive Ah Si aguanta ha estado bien Porque así le hemos quitado Un punto al equipo enemigo Vamos ganando de uno Menos uno por revivido Cuidado Es que no sé Vale, vamos a intentar atacar por el flanco Lo cargué Como que me metí el desafío ¡Oh no! ¿Cómo no le he matado al otro? Me da igual que me haya matado este Pero ¿Cómo no he matado al otro? Si le he fulminado Uy Van ganando Bueno, hemos ganado dos Tampoco nos vamos a poner Tiki en Miki Madre mía ¡Qué fulminada! Madre mía Esta partida está saliendo un poco rara Eso me recuerda mucho al Team Fortress En este caso ¿Sabes? Estas no van a ganar Música 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 Bueno, eso lo hemos hecho bien Qué susto me ha dado Necesito curación Uy, es que si me asomo Tengo miedo de que me venga Mira, mira, mira Ves, ves, ves No Ay, Dios Ataca, ayúdale Me dio Hemos perdido esta sesión, ¿no? Sí ¡Por tres puntos! Bueno, esta primera Esta tercera partida con el que era solo Ha salido un poco regular Pero las otras dos han salido bastante bien Así que, bueno, estoy contento con el resultado No siempre va a salir bien No me he llevado ninguna medallita en esta ocasión Pero como veis, un 6-7 Bueno, pero bueno Ha estado chulo Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy De plantas contra zombies Garden Warfare Espero que os haya gustado Si os existe, por favor, no olvidéis Y darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Me encanta este juego Y si os gusta Por favor No olvidéis darle al botón me gusta, chicos Un saludo y hasta la próxima Chao, chao